Tiene la deferencia de atendernos el doctor Víctor Becker, economista y titular del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad Belgrano. Víctor Mario, saluda. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias por llamar. Bueno, Víctor, yo decía la apertura del programa de un día para el otro. En principio estamos con ahínco pisándole los talones a Venezuela, ¿no es cierto?, en materia de inflación. Pero además, si medimos la inflación y el ajuste que va a tener la canasta básica, de un día para el otro, 450.000 pobres más. ¿Qué se puede decir de todo esto? Era esperable, obviamente, después de la devaluación, ¿no? Bueno, evidentemente, digamos, la inflación sigue su marcha ascendente. Este guarismo que se ha conocido ahora para el mes de agosto implica que estamos transitando una inflación en términos anuales del 200% y subiendo. Como yo ya creo que lo he dicho en algún programa anterior, vamos caminando hacia la hiperinflación. Si la hiperinflación va a estallar antes o después del 10 de diciembre, es más difícil de pronosticar, pero sí está claro que esto se encamina hacia una hiperinflación, como ya hemos tenido en otras oportunidades. Y, bueno, acá, evidentemente, digamos, esto va a requerir, probablemente, del futuro gobierno, replantear un esquema económico que, por lo menos, asegure que salgamos de esta situación con, por lo menos, los menores daños posibles. Pero, obviamente, la inflación, y especialmente la hiperinflación, hace enormes estragos en el tejido social y, seguramente, digamos, tendremos que hacernos cargo de las consecuencias de este proceso. Víctor, a ver, el hecho de, por una razón, obviamente, política, elevar el mínimo imponible de la cuarta categoría, con lo que significa de menor recaudación, la devolución del IVA ahora, de alguna forma, para compensar este 12,4%, o todo lo que se viene acumulando ya desde este último par de meses, de todos modos, todo esto tiene también un costo fiscal, o sea que, volvemos al perro que se muerde la cola. O sea, como dice usted, es cuestión de tiempo. Hoy, en una radio colega, este, el doctor, su colega, Juan Carlos de Pablo, dijo que la hiperinflación es como un tsunami, no avisa, aparece. Sí, porque, efectivamente, digamos, está claro que vamos a la hiperinflación. Ahora, si usted me pregunta, ¿es mañana, es pasado? Bueno, siempre tiene que haber algún hecho que la desencadene, generalmente es algún evento político, pero vamos a esa dirección y, justamente, digamos, la medida que usted señalaba, estas medidas aparentemente simpáticas como aumentar el mínimo no imponible de ganancias o las medidas respecto a la exención del IVA, son todas medidas que implican más emisión y esta mayor emisión va a realimentar la inflación, o sea, es como combatir el incendio con NAFTA. Por lo tanto, está claro en qué dirección estamos yendo. La única incógnita es cuán rápido o cuán lentamente vamos a llegar al desencadenamiento del proceso de hiperinflación. Una pregunta, digamos, de fondo en materia económica. ¿Esta inflación es una casualidad? ¿Se dio, se dio, se fue dado? ¿O es causal y fue exprofeso para...? No, lo estoy perdiendo ahora. ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Bueno, bueno. Digo, si esta inflación fue casualidad, fue una acumulación de hechos, o fue provocada exprofeso para licuar el gasto público, porque, entre otras cosas, se han licuado, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Es así o no? Bueno, este ha sido uno de los efectos. Lo que pasa es que la inflación, a partir de un cierto nivel, sale de control, y lo que estamos viendo es como que periódicamente se duplica. O sea, uno dice, bueno, está bien, estamos con inflación del 100%, bueno, ahora ya estamos con la inflación del 200% y en ascenso. Entonces, digamos, más allá de las causas que son múltiples, que tienen que ver con algunas medidas, por ejemplo, esta repunta de la inflación, obviamente, es el reflejo de la devaluación del tipo de cambio oficial, que, digamos, lo que estamos viendo es un proceso en el cual la inexistencia de un plan antiinflacionario hace que los precios salgan de control. En este momento estamos con una inflación desbocada, a la cual no solo no se le pone remedio, sino que incluso algunas de las medidas que se toman para paliar las consecuencias retroalimentan el proceso. Entonces, digamos, acá tenemos una combinación de una cantidad de factores, algunos externos, como que nadie puede negar, como la sequía, con otros que son mala praxis en la política económica. No sé si tuvo oportunidad de escuchar a Mireia ayer en un canal de cable, donde explicó eso, toda una explicación de la ingeniería financiera, con la colocación de bonos y todo, que eso llevaría a la dolarización. Yo no charlamos con usted, ¿no es cierto?, lo que se necesitaría en materia de divisas. Pero bueno, hizo toda una explicación en serie de rulos, o sea, es factible, no sé si lo escuchó. Sí, sí, lo escuché. La primera pregunta es, ¿va a un país con un riesgo país del 2.100, 2.100 puntos, ¿alguien le va a prestar dólares para que los reparta alegremente entre la gente? Porque de eso se trata. O sea, se trata de convertir los pesos que todos tenemos en dólares, y esos dólares vendrían de un préstamo internacional de uno, dos o tres fondos de inversión que aparentemente estarían dispuestos a hacerlo. Entonces, la primera pregunta es esa. La segunda es el costo que eso va a tener. Supongo yo que, evidentemente, hay que pensar en garantías suficientemente sólidas para que esta gente, que evidentemente no hace horas de beneficencia, esté dispuesta a desprenderse de esos 30.000 o 40.000 millones de dólares que en lo que se calcula se van a utilizar para este operativo. O sea, no es descartable. Yo no lo descarto. Yo fijé posición, digamos, con respecto al tema de dolarización, creo que ya hace como un año más o menos, y decía, hay distintas alternativas, el candidato va cambiando el discurso. Hay una que es la más fácil, la más inmediata, que es una dolarización espontánea. Basta que usted diga, acá se puede hacer operaciones en dólares, y yo creo que al día siguiente desaparecieron todos los pesos de la circulación. Todo el mundo va y compra dólares. Así que me parece que toda esta ingeniería, que se está perfeñando, probablemente no sea necesaria, porque en el momento en que se permita legalmente las transacciones en dólares, todo el mundo va a cambiar sus dólares por los dólares. Por eso digo, no veo grandes diferencias, porque acá la cuestión fundamental es esa. Y en cuanto usted diga que es legal las operaciones con dólares, bueno, Miley dijo, bueno, se va a cambiar al tipo de cambio del día. Bueno, el tipo de cambio del día, hoy serán 715, mañana pueden ser 1.500 y después pueden ser 3.000, cuando todos los pesos vayan a correr detrás de un dólar. Bueno, seguimos de todos modos en esta vorágine que veremos, además todo indica que obviamente sea quien fuere de estos tres tercios que todavía tenemos de los tres candidatos que están en carrera con más posibilidades, a alguien le toca desactivar la bomba. Esto, incluso al mismo actual ministro... Seguramente de acá, evidentemente, sí. Digamos, el día de diciembre empieza una nueva etapa, cualquiera sea el resultado electoral. Víctor, muchísimas gracias por habernos acompañado como siempre. Muy amable usted. No, al contrario, un gusto. Gracias por ver. Ahí estaba el doctor Víctor Becker, economista, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano y exdirector del Instituto de Estadística y Censos.